Con lanzamiento de huevos recibieron a Gustavo Petro durante un evento político realizado en el municipio de Ciénaga, Magdalena. El senador acompañaba al candidato a la gobernación Carlos Caicedo cuando fueron atacados con huevos lanzados desde el público. Un hombre que estaría relacionado con el hecho fue capturado por la policía. En el municipio de Ciénaga, en Magdalena, el senador Gustavo Petro acompañaba en un acto de campaña a Carlos Caicedo, candidato a la gobernación del departamento cuando fueron sorprendidos con huevos lanzados por desconocidos desde el público hacia la tarima. De inmediato la policía que hacía presencia en el lugar actuó en protección de Petro y de Caicedo. El senador responsabilizó del hecho que calificó como un saboteo a Luis Miguel Cotes, sobrino de la gobernadora Rosa Cotes. En medio del público, las autoridades identificaron a este joven como el presunto responsable del ataque. Carlos Caicedo, aspirante por el movimiento Fuerza Ciudadana, pidió a las autoridades mayor protección para evitar ser víctima de este tipo de ataques. ¡Gracias!